El regimiento de granaderos a caballo entra en historia de la patria al mismo tiempo que se ilustra el creador el 16 de marzo de 1812. Sabiendo que la grandiosa empresa de la libertad de América requería de hombres apasionados por el deber y la patria, el libertador no solamente se ocupó de instruirlos personalmente para batalla, sino que también se ocupó de enaltecer y fortalecer sus valores y virtudes, los cuales los llevarían a cometer los mayores esfuerzos. Así crecieron los granaderos, desde el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo hasta Ayacucho en 1824. El regimiento participó en cada uno de los escenarios donde se luchó por la libertad. Y seis países de América supieron de su valor y disciplina. En ese lapso actuaron en 20 campañas y sus efectivos participaron en 110 acciones de guerra, obteniendo 22 condecoraciones. En la actualidad, el regimiento está formado por cuatro cuadrones montados, de Oamba, Uní, San Lorenzo y Maipo. Son los que habitualmente vemos en los desfiles, escoltas y paradas militares, cruciéndose en sus caballos, alazanes y criollos, evocando a los héroes que hace más de 200 años lucharon por la libertad, cruzando los Andes y liberando medio continente. Los ecuadrones a pie, Ayacucho y Chacabuco son los que cargan con la responsabilidad de custodiar al presidente de la nación, tanto en casa de gobierno como en residencia presidencial de Olivo. Podemos decir que el regimiento de Granadero Sacaballo, General San Martín, fue pasado de gloria y de laureles, pero que también es presente, porque está en el corazón de los argentinos, en cada fecha patria y cada acto sencillo, en los lugares más ricónditos del país. Llevando el mensaje del libertador, ¿quién supo decir? En el último rincón de la tierra en que me halle, ahí estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad. ¡Gracias!